Yo soy la doctora Rocío Alejandra Chávez Santos Coy y soy profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. El premio que me dieron fue el premio de investigadores innovadores menores de 35 años otorgado por el MIT en la revista de MIT Review Technology. Este premio me lo otorgaron por una investigación que hice para el desarrollo de alimentos funcionales, es decir alimentos que tengan un beneficio a la salud, que no solamente sirvan para nutrir sino que también nos den una propiedad para mejorar nuestra salud. Entonces ahora es buscar recursos para aumentar el número de personas que lo pueden consumir y a la par estamos buscando patentar el proyecto y poderlo transferir a la industria. También estamos realizando otras líneas de investigación aquí en Baja California que van relacionadas a lo mismo, enfermedades crónicas pero vistas desde diferente ángulo. Ver los polimorfismos que tenemos, qué nos predispone a poder adquirir estas enfermedades, por qué los mexicanos tendemos a ser gorditos más que los chinos o los japoneses, por qué, cómo nuestra alimentación afecta en nuestra genética, esa es mi principal línea de investigación. Yo estoy muy agradecida como ABC primero por haber creído en mí, estoy muy muy agradecida sobre todo pues con la Facultad de Ciencias Químicas por haber creído en mí y una vez que entré aquí por creer en el proyecto, aunque ya tomaba un tiempo, la verdad es que aquí fue donde materializamos el hecho de que se incorporara a un alimento funcional de una manera eficiente. El hecho de que mis demás compañeros investigadores de la facultad hayan creído también en el proyecto y se hayan sumado a este esfuerzo pues es muy muy importante para el proyecto y para mí y estoy muy agradecida con ellos. Mis dos papás son médicos entonces sabía que quería dedicarme al área biológica pero no como médico y me gustaba mucho la biología, la química, la física también, matemáticas, entonces pues decidí estudiar una carrera relacionada a la ciencia y así fue como nació mi interés de ver a mis papás, ver su historia, vamos a decir todo lo que hacían, las partes del cuerpo, las enfermedades, cómo ellos trataban de ayudar desde su profesión y pues yo sabía que desde mi profesión también quería ayudar a aminorar un poquito las enfermedades que hay en nuestro país y también me di cuenta que con ese conocimiento que generamos podemos ayudar a los demás, entonces tenía como que cumplía todos los factores que me gustaban para poder dedicarme a esto, siempre era algo nuevo, siempre estaba aprendiendo y podría ayudar a los demás, entonces por eso me gustó la investigación. Yo la verdad del área de química me acuerdo que mi mamá en una navidad me regaló un kit de estos de química que venden y me encantó, me fascinó que salían musbujitas, me fascinó que cambiaran de colores, entonces yo siempre quería saber por qué. Obviamente, ahora ya en clase, ya qué sabes el porqué, etcétera, etcétera, pues te das cuenta que eran reacciones muy sencillas, pero en ese momento para nosotros era como wow, así todo el mundo descubierto. Esta es una, vamos a decir, una oportunidad de éxito, pero para que una oportunidad de éxito se presente, pues tienen que pasar varias partes en donde a lo mejor no ganas. Ya había participado antes en varios concursos y así, y pues no ganan, pero el punto de esto pues es la constancia. Ya cuando tenemos la constancia de seguir tratando, tratando, tratando hasta lograrlo. Y pues además les diría que confíen en sí mismos, en que son capaces, en que lo pueden lograr, porque a veces creemos que un premio Nobel o un investigador de Harvard o así, como que están muy lejos de nuestra realidad, y no, tienen exactamente nuestras mismas capacidades, este, a lo mejor un poquito más de dinero, pero este se puede conseguir, y pues que confíen que ellos pueden lograr sus metas.